Desde el pasado lunes, cerca de 40 trabajadores del proyecto hacen un alto en su labor diaria alrededor de las 7 de la mañana y se reúnen bajo el puente peatonal para realizar la ceremonia navideña. Desde el día 16 de diciembre nos hemos estado reuniendo en nuestro cuarto día de novena. Los primeros días han estado por el área de los subcontratistas que nos han venido, se han vinculado y cada día dos contratistas se suman, se unen y unen esfuerzos, rezan, oramos la novena de Navidad, le pedimos a Dios que nos ilumine, nos regale salud, bienestar para todos los trabajadores, bendiga nuestro trabajo porque hoy nos sentimos familias bendecidas. Además del pesebre, los trabajadores elaboraron el árbol navideño en el que cada uno escribió su nombre y plasmó sus deseos de amor, salud, prosperidad y bienestar que espera recibir. Es muy bonito, siempre todas las mañanas tenemos esta pequeña novena y pues me siento muy feliz al participar acá en las novenas y estar siendo parte de la empresa. Al final de la novena en la que todos cantan y comparten la oración, hay tiempo para un refrigerio para luego emprender de nuevo las labores cotidianas y ponerse al frente de la imponente obra. ¡Gracias!